¿Qué tal amigos de Steam? Soy yo Mayrita, para el Single Play número 146, voy a cantar tus promesas de amor. Es que Dios ya sabrá castigarte, si rompes tu promesa de amor. No, tú no puedes olvidarme, porque dentro de tu alma, tan solo hay una imagen, y esa imagen soy yo. No, tú juraste en cantar en confesión, que jamás me olvidarías, y hoy pretendes romper tu juramento, dejándome sin ti. No, no puedes dejar de adorarme, porque sabes que Dios ya sabrá castigarte, si rompes tu promesa de amor. No, tú no puedes olvidarme, No, no puedes dejar de adorarme, porque dentro de tu alma, tan solo hay una imagen, y esa imagen soy yo. Tú juraste ante un altar en confesión, que jamás me olvidarías, y hoy pretendes romper tu juramento, dejándome sin ti. No, tú no puedes dejar de adorarme, porque sabes que Dios ya sabrá castigarte, si rompes tu promesa de amor. Tu promesa de amor.